hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mi nombre es óscar montero sabemos que en este canal muchos de ustedes son víctimas de la violencia desplazados tienen dudas inquietudes acerca de todos los trámites que realiza la unidad para las víctimas pues bien amigos a continuación les vamos a estar publicando una serie de vídeos con algunos tutoriales ayudas consultas que muchos de ustedes tienen si tienen más dudas preguntas me lo pueden dejar en los comentarios y recuerden amigos tenemos vídeos muy importantes para ustedes en la cual les explicamos cómo pueden descargar un certificado desplazado cómo pueden consultar el estado de su indemnización y cómo pueden ingresar a la unidad de línea para que realicen todos estos trámites ustedes mismos desde la comodidad de su casa así que amigos no olviden cualquier duda o cualquier inquietud me la dejan en los comentarios a continuación los dejo con este vídeo muy importante vamos a él estuvimos en la comisión primera de la cámara de representantes intentando presentar la importancia de asignar recursos para la unidad de víctimas toda vez que sabemos que los recursos asignados en este momento no son suficientes para las más de 10 millones de víctimas en este sentido la precuota que tenemos asignada es aproximadamente 4.3 billones de pesos en donde están los recursos de funcionamiento de inversión por lo cual consideramos de gran importancia esta actividad toda vez que si dependemos de lo que el congreso en sus respectivas comisiones nos aprueben para el funcionamiento de la próxima vigencia agradecemos a todos y esperamos poder contar con los recursos que requiere la unidad para cumplir con este propósito para las víctimas